Luego de haber sufrido una lesión y ser intervenido quirúrgicamente, Dayton Cacho, jugador de las brumas de Ginoteca Basketball, se recupera con éxito, sometiéndose a diversas terapias para lograr con éxito su rehabilitación. Dayton lleva alrededor de un año y dos meses de haber sufrido un trauma en su rodilla, su rehabilitación fue inmediata post-trauma, lamentablemente un par de meses después descubrimos que uno de sus ligamentos estaba roto y lleva siete meses de haber sido intervenido quirúrgicamente. Se le realizó un procedimiento de artroplastía que se basa en crear un injerto, por decirlo así, en su rodilla, repararlo para que su rodilla no se desplace y no sea inestable. Empezamos a trabajar a disminuir inflamación, trabajar el dolor, los movimientos articulares, ver que no, prevenir limitaciones articulares post-quirúrgico. Después de eso tuvimos a la tercera fase, que la tercera fase es como ya hacer un poco de cambios de ritmo, cambios de velocidad, cambios de dirección y ahora que estamos en la última fase que ya es meramente fortalecimiento full, potencialización de sus piernas, trabajar un poco, como mencionaba anteriormente, los cambios de velocidad drásticos, los cambios de dirección que se dan mucho, trabajar el salto, tratar de capacitar todos sus músculos, los músculos de miembros inferiores para el estrés que se somete cuando hace la práctica deportiva. La rehabilitación ha estado desde antes de él entrar a quirófano, creo que es lo que nos ha facilitado que su recuperación haya sido súper rápida, súper rápida, porque sí ha sido bastante rápida, digamos a él operaron el 20 de julio del 2023, el 21 ya él inició a moverse, a caminar con apoyo y creo que eso nos ha dado la pauta a trabajar arduamente, libremente, sin limitación, con muy muy poco dolor, muy poca atrofia muscular y eso nos ha hecho fácil todo, ¿no? Y poder decir que él va a estar no un 100%, sino un 120% de su capacidad física, ya él ha entrado en la fase final de su rehabilitación, lo más importante como lo que le da la pauta para poder practicar el baloncesto, la verdad que va satisfactoriamente, súper, súper, súper bien y esperamos pues tenerlo en unos play-offs. Gracias a las diversas pruebas físicas y entrenamientos a los que Cacho se somete, próximamente estará volviendo a las canchas, incorporándose al tinginio tegano y devolviendo la alegría a toda la fanaticada con su estilo de juego. Gracias a Dios me he sentido súper, súper cómodo, súper que voy avanzando positivamente día a día, trabajando duro con la doctora, todo lo que ella me dice lo voy haciendo, gracias a Dios que he podido y Dios primero, Dios primero y todo me salga bien, estaré de regreso en la cancha, primeramente Dios como en mayo. Bueno, eso es lo que más me emociona, yo ahorita me siento muy mal viendo los partidos, hay veces quiero entrar a la cancha porque quiero ayudar al equipo a ganar partidos, siento que yo puedo, pero lamentablemente por la lesión que yo tengo no he podido, pero primeramente yo quiero, yo quiero volver a las canchas, quiero volver a dar la alegría a todas las fanaticadas y nos tengan que siempre me ha apoyado durante la operación y después de la operación porque siempre me ha estado mandando mensajes, preguntándome cómo sigo, cuándo voy a regresar, qué me ha dicho el doctor y eso para mí es muy agradable porque siento que le importo a la gente y eso es lo más importante para mí, recuperarme. Bueno, he sentido un cambio muy grande, muy grande mi hermano, porque pues primeramente cuando comencé con la operación ya me mandaron directamente a hacer rehabilitación, a moverme bastante, sentía bastante dolor, pero gracias a Dios el dolor se ha disminuido bastante, me he sentido súper bien, como un, ahorita estoy como un 80%, que me siento bastante fuerte, gracias también al gimnasio, pues porque le debo agradecer también al Stronger Gym porque ellos me han ayudado bastante en lo que es la condición física con el gimnasio, siempre me ha apoyado Oscar Zelaya y Alejandro, Alejandro Zelaya también me han apoyado, entonces le quiero agradecer a ellos también que me sigan apoyando y primeramente yo como te dije hermano, voy a estar de regreso a las canchas muy pronto. También quiero darle gracias a la señora alcalde Leonidas Centeno Rivera, a la junta directiva, el equipo de las brumas, a todos los que me han apoyado, porque el equipo, el equipo de las brumas nunca, nunca me dejó solo en esto, la alcaldía siempre me ha estado apoyando en todo lo que es quirúrgico, en todas mis condiciones, todo lo que se ha requerido con la doctora, ellos siempre han estado ahí para mí, me han ayudado bien y por eso quiero darle las gracias al señor alcalde Leonidas Centeno por todo el apoyo que siempre me ha dado. A este ritmo se espera que Dayton pueda iniciar a obtener minutos en el mes de mayo, integrándose al equipo ginotegano en cada uno de sus juegos. Desde Ginotega les informó Mario Jarquín Tejada.